En Tech Adventures, Toxon Espiral Tóxico, es la figura de Max Steele que nos acompaña aquí en el canal del señor Myers. Vamos a ver esta sensacional figura que está enterita con sus espirales tóxicos. Quédate porque esto va a estar súper bueno. Comencemos con la parte de arriba de esta figura muy especial. Este toxon, como tú puedes observar, tiene sus llamas tóxicas en color naranja, tipo color gelatina de naranja, algo así. Sus toxicidades que están en la parte de arriba, como si estuviera desbordando en el cuello, a manera como de collar está desbordando. Tiene ahí unos como picos en la parte trasera y algo muy padre es que sus ojos son translúcidos. A ver, vamos a enfocar. Aquí vamos a observar la máscara que tiene característica de Toxon. Tiene aquí la máscara muy bien hecha, donde pueden ver lo que viene siendo las dos entradas, como una cámara, una máscara de oxígeno. Así, ese tipo de máscaras. Y los ojos, aquí vamos a ver cómo es translúcido, también del mismo color, le han puesto plástico transparente. Y está súper padre, ya que estamos aquí, pues vamos a ver que tiene una movilidad en la cabeza. Eso es una parte de arriba. Como verás, la figura viene en difuminación con negro, gris, oscuro, blanco. Y el tipo de naranja que te he mencionado hace una figura súper especial. Sigamos con esta misma. Veamos la parte de atrás. Si hay algo que me gusta de los Toxons, es que todos estos Toxons de mástil antiguo, pues son diferentes. En cuestión de mecanismos, de... En fin, todos van a estar aquí en el canal. Todos. Esto es como de goma, estos picos. Sí, son de goma. Ahí podemos ver una especie como de tanques en la parte de atrás. Tubos característicos. La espina de Toxon, que viene en gris. Las sombreras. Aquí vamos a observar cómo vienen las sombreras. Algo curioso es que las garras son muy flexibles. Es una goma muy flexible, este tipo de garras. Este Toxon no tiene doblez en lo que son los antebrazos. Podemos extender, sí. Y ahí chocaría con esta parte. No hay movilidad de cintura, de pierna. Si te das cuenta, es muy poquito. Y doblez. Atrás, sí alcanza a dar patada hasta atrás. Ve la extensión que tiene esta figura en la parte de atrás. Es buena. Vamos a ver más sobre la figura en la parte de abajo. Hay algo aquí muy curioso. Que en las botas tiene unos picos sobresalidos. Estos picos también son de goma. Y es algo muy padre. Tiene incluso aquí unos como agujeros. Parte de las botas. Pero no son agujeros. Son nada más algo como moldeado. Parte de las botas. Y lo que vienen siendo, pues, las rodilleras. Y algo lo caracteriza, precisamente, como su nombre lo dice. Son estos espirales tóxicos. Vean el tipo de diseño que tiene en un lado. Así como si estuviéramos viendo todo un conjunto de espirales... Espirales tóxicos. Bueno, aquí hay un poco de toxicidad. Creo que aquí ya se ve mejor. Es una especie como de... No sé cómo... Este tipo de aros. He hecho este gira. Este es el primer mecanismo. Gira muy chido. Es de plástico semiflexible. De hecho, si es rígido, conviene no meterle mano. Ahí podemos ver cómo gira. Siendo honestos, creo que esto debería... Ah, pues sí gira. Sí hay movilidad. Está muy duro. No es una figura que esté muy jugada. Pero vean, sí hay movilidad. Está demasiado rígido. Y... Así es como funciona. Este es el primer mecanismo de esta figura. Este mecanismo es accionar este botón. Pero hay que darle cuerda. Se le da cuerda. Bueno. Se le da cuerda. Esto se chispa. Y lo atoramos acá. Aquí para que ustedes lo puedan ver. Conviene no darle tantas vueltas. Yo creo que con eso es suficiente. Y accionamos el botón. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí lo tenemos a una distancia considerable. Apretamos el botón. Y no pasa nada porque no lo metí bien. Ah, rayos. Ahora sí. Sirve estos espirales a manera de escudo protector contra misiles de Max. Apretamos este botón. Y... Ya se fue por ahí. Ideal será... Por primera vez en una reseña de Alcebo Mayer estamos haciendo esto en este ángulo. Vamos a ver. Y ya lo viste. Cabe señalar algo. La movilidad de este brazo interno-externo no funciona aquí por el mecanismo que tiene de cuerda para poder accionar el espiral tóxico. No te pierdas todos mis videos. Suscríbete. Lo mejor de Max Steel. Todos los Toxon en algún momento del antiguo y nuevo Max Steel estarán en este canal. Todos juntos. Junto con otras figuras. Solo el señor Mayers lo hace así posible. Nos vemos pronto. No. Y ya está.